Hola amigos, qué gusto saludarles, su amigo y servidor Daniel Marqués. Hoy un día precioso de verano aquí en la capital de los Estados Unidos, Washington D.C. Tenemos un súper especial en este programa de Conexión Latina. Hoy vamos a viajar hasta la zona de la Mixteca, nos vamos a México, al estado de Puebla. Vamos a ir a la ciudad de Piazla, una fiesta extraordinaria, una fiesta donde compartieron los hermanos lejanos que llegaron a su pueblo, el pueblo que los viene a hacer, convertidos en empresarios, en prósperos industriales, aquí en la capital y en todos los Estados Unidos. Vamos a compartir también las fiestas, sus tradiciones, sus comidas, los rodeos, los jaripeos y mucho más. Queremos darle un agradecimiento especial al presidente de esta ciudad. Muchas gracias por compartir estas emociones y poderlas traer a la televisión a través de Conexión Latina. Gracias mil por atendernos, señor presidente. Debemos iniciar el programa, no antes, agradeciendo a nuestros patrocinadores. Transportes La Unión, qué buen servicio. Transportes La Unión, la compañía de taxis que está en la zona de Gatysburg y sus alrededores, llámelo. Trabajan las 24 horas del día. Quiere ir al hospital, quiere ir a compras, quiere ir a pasear, quiere pasar una tarde, una noche bonita con sus amigos. No se preocupe, ellos lo llevan y lo traen. También debemos agradecer a Santiago Carrera, nuestro amigo realto. Santiago Carrera hace posible que usted, que yo, que todas las familias hispanas podamos lograr el sueño americano de tener una hermosa casa. Santiago Carrera es la persona indicada para podernos guiar en la compra de la casa. Por supuesto, hay que agradecer también a Playa Aventura. Claro que sí, Playa Aventura. El naturópata Francisco ahí nos atiende en Baltimore. Es increíble lo que las manos de ese hombre pueden hacer. El estudio de las plantas hace que nosotros sintamos mejoría. Playa Aventura, en Baltimore. Señoras y señores, ahora sí. Una hora completita de Piaxla para ustedes. Vecina, vecino, póngase cómodo. Corra la voz, que aquí comienza su programa. Conexión Latina. Adelante, Laura Reyes. El municipio de Piaxla se localiza en la parte suroeste del estado de Puebla. Su nombre proviene del náhuatl, que significa tierra larga o extensa. Sin duda, hace honor a la riqueza vegetativa que observamos en este recorrido. Conocido como un asentamiento popoloca, náhuatl y mixteco, era tributario de los aztecas, por lo que en él se albergan vestigios de la cultura y tradición de nuestro país. La fiesta principal se celebra el día 15 de agosto, día en el que los fieles visitan a la Virgen de la Asunción en la iglesia que data del siglo XVI. Otro atractivo principal de este lugar es el Cerro de Cristo Rey, llamado La Chinanteca. Y por supuesto, la celebración tan esperada como cada año, la del Día del Migrante, donde se reencuentran cientos de paisanos con sus familiares y raíces mexicanas. Si usted visita Piaxla, tome en cuenta que predominan dos tipos de clima, desde el seco de la mixteca baja hasta el cálido del valle con lluvias en verano. Hola mis amigos de Conexión Latina. Mi nombre es Antonio Villavelis, presidente municipal, constitucional de este bello municipio de Piaxla. Bueno, les hacemos la invitación para que acudan, participen a nuestra feria Piaxla 2019, en honor a la Santísima Virgen de la Asunción. Amigos de Conexión Latina, nos encontramos aquí en Piaxla, en su feria, y el día de hoy llevaremos a cabo la bienvenida a la presentación de las 11 señoritas que pertenecen a las juntas auxiliares de Piaxla, además de la coronación de la señorita Marlene López como reina de la feria 2019, Piaxla. Bueno, adelante cámaras. Y aquí hay nada más de este folclor o aquello. Y nuestros pequeños merecen el aplauso. Recuerden ustedes, el aplauso es el alimento del artista. Y a estos pequeños artistas merecen el aplauso. ¡Gracias! 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 a estas señoritas participantes. Debemos hacer una breve pausa comercial, antes de irnos a las pausas, debemos agradecer a nuestro patrocinador, por supuesto, Transportes La Unión, vecina, vecino de Gatisburg y sus alrededores, hay servicio de taxi en español, ahí está el número en pantalla, llámenlos, ellos trabajan las 24 horas del día, 24 horas del día, a cualquier lugar, Transportes La Unión lo lleva, ya saben, Transportes La Unión, el transporte para los latinos en la zona de Gatisburg, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con mucho más de este súper especial de Piazla. Transportes La Unión, servicio de transporte de puerta a puerta, disponible las 24 horas los 7 días. La seguridad de tu familia es responsabilidad de Transportes La Unión. Le llevamos a hospitales, colegios, aeropuertos, mecánicos, hoteles, restaurantes, supermercados y otros. Si te vas a divertir, nosotros te traemos y te llevamos a casa. Día de compras, no hay problema, estamos a tu servicio. Transportes La Unión, sirviéndole en el área de Gatisburg y sus alrededores. Bienvenidos a Taquería El Rey. Tacos, variedad en sabores, ricas, tortas, fajitas, guaraches, quesadillas, pollo rostizado, caldos y más. Qué rica es la comida en Taquería El Rey. Lo típico de la comida mexicana lo encuentra aquí. Taquería El Rey, con el auténtico sabor mexicano. Mexicano. En Riverdale, Maryland. Pero sigo siendo el rey. Haga su sueño realidad con Santiago Carrera. Regale a su familia un nuevo hogar. Tenemos un grupo de realtors, gente, de agentes de bienes raíces que están listos para ayudar. Santiago Carrera le muestra diferentes zonas, opciones y programas que le favorezca a la compra. Estamos de aquí listos para ayudarlos. En la compra de su casa, en la venta de su casa. Si tiene problemas con su casa, también llámenos. Especialista en short sell. Santiago Carrera. Experiencia que le ayuda y orienta para mejor compra o venta de su casa. Soy Santiago Carrera, su realtor amigo. Así es mi tierra, restaurante. El punto de encuentro para un viaje a la tierra mágica del Perú. Su mar, sierra y selva. Al toque en su paladar. Restaurante Así es mi tierra. Le ofrece un amplio menú de la gastronomía peruana. Los mejores aperitivos, las mejores sopas, las mejores ensaladas, los mejores platos criollos, las mejores delicias del mar y los mejores postres reunidos en un solo lugar. Así es mi tierra, restaurante. Donde el sabor y la autenticidad son los principales ingredientes. Tienda Naturista Playa Aventura. Contamos con un extenso surtido de hierbas y suplementos naturales para inflamación, dolor muscular, migraña, riumas, frialdad en los huesos y otros. Torceduras en el deporte. Nuestro naturista, señor Francisco Pérez, con más de 40 años de experiencia, le ayuda a curar cualquier dolencia muscular. Tienda Naturista Playa Aventura en Excess Maryland. Gran variedad de artesanía para ti en los Amigos Latin Market. Los Amigos Latin Market. Productos de México y Centroamérica. Venta al mayoreo y menudeo. Frutas y verduras frescas. Carnicería. Envío de dinero y más. Trajes típicos de Oaxaca. Y que viva México. Cientos de productos mexicanos para su hogar y sus tiendas. Las unidades están listas para llevar el producto a su hogar y sus negocios. Somos los Amigos Latin Market. Los Amigos Latin Market en Greenville, Maryland. Gracias, Dani. Ya estamos por dar inicio a este hermoso carnaval aquí en la Feria de Piaxtla 2019. Tendremos la presencia de todo el ayuntamiento. Además, tendremos el recorrido de la imagen de Nuestra Santísima Madre de la Asunción. Y además, danzas típicas de la región, como son los tecuanes, la diablada, la tigrada y todo lo que usted se pueda imaginar. Aquí, en la Feria de Piaxtla 2019. Adelante, cámaras. Música Un saludo desde Piaxtla, la bella, para todos los paisanos que se encuentran en la Unión Americana. Que no pudieron estar en este momento con nosotros, disfrutando de esta hermosa y bellísima feria. Bienvenidos todos a este pueblo armonioso, alegre y pacífico. ¡Que viva la Feria de Piaxtla! Saludos a la familia Huerta. En Brooklyn, Nueva York. Un saludo muy grande para todos los paisanos que radicamos allá en Estados Unidos. Bienvenidos a su pueblo, Piaxtla Puebla. ¡Gracias! 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 que el próximo año estén con nosotros, un saludo muy especial, y que la Virgen de la Asunción los bendiga en sus hogares, con sus familias y en sus trabajos, muchas felicidades. Aquí disfrutando de la feria de Piazla, pero también visitando aquí de Chinatla y de la Unión Americana, representando la familia Galindo Pérez, arriba la cuarta, arriba la primera. Muy buenas noches, mi nombre es Estefany Jiménez Villamil, vengo representando Linalá Guerrero, junto a la Danza de los Tigres. El Grupo Juvenil Samson Totosli agradece la invitación del presidente Antonio Villabeliz. La verdad, nos la estamos pasando muy bien, y es un bonito placer poder asistir a este festival. Muchas gracias, primeramente por venir a nuestro pueblo, Canal de Univisión, nosotros somos de aquí de Piazla, radicamos allá en la ciudad de Nueva York, y les damos la bienvenida a Univisión por primera vez, creo yo. Muchas gracias, todos los que estamos aquí, somos inmigrantes, y ojalá no sea ni la primera ni la última vez que vengan acá. Esta es la fiesta de la Virgen de la Asunción, y el que nos escuche desde allá, que no les dé envidia, pero estamos acá para celebrar a la Virgen de la Asunción. Muchas gracias. ¡A verla! ¡Y esto empieza a crecer! Esperamos próximo la conferencia de Piazla, llegue a ser estatal y nacional. Muchas felicidades a los compañeros que nos acompañan. Estamos muy orgullosos porque este es el inicio que debemos proyectar en nuestras diferentes comunidades y regiones. Muchas gracias por el evento principal y nos parla a su feria. Sin más preámbulo, siendo las 9 con 13 minutos, damos por inaugurada la Feria Piaxtla 2019. ¡Gracias! 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 Hoy, 13 de agosto, el Día del Migrante. Tendremos varias entrevistas con personajes importantes que radican en los Estados Unidos y que además aportan a esta comunidad. No se muevan, adelante. Doy la más cordial bienvenida a todas nuestras personalidades que nos hacen el honor de estar con nosotros. En especial al amigo Jaime Lucero. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en este municipio de Piaxtla. Un saludo a los migrantes, para quienes en esta ocasión nos acompañan. También pido un fuerte aplauso para todos nuestros migrantes que hoy estamos aquí reunidos. Piaxtla es grande por su gente que nos honorgullece. Porque como se ha dicho, que Piaxtla llega hasta donde esté un piasteco. Todos nuestros migrantes han tenido que dejar su pueblo, familia y amigos, desplazarse para buscar oportunidades de trabajo que en su tiempo no había y apoyar a los que se quedaban. Sean ustedes bienvenidas. Mi nombre es Jaqueline Santos Aguilar. Tengo el honor de ser la embajadora 2019 de la fiesta para acompañar de este bello municipio de Piaxtla, pueblo. Soy la portavoz de todas y todos los pasados dedicados a la Unión Americana y día a día ponen en alto el nombre de Piaxtla. Piaxtla es el serpiente de gente trabajadora que lucha siempre por superarse, engraneciendo a este pueblo. Es un gusto para ser la embajadora de la Feria 2019 en honor a la Biblia y Santa María de la Asunción. Muchas gracias y buenas noches a todos. Amigos de Conexión Latina, tenemos en exclusiva una entrevista aquí en el Día del Migrante con el gran Jaime Lucero. Hola, bienvenido a este programa. ¿Qué nos puede decir acerca de este festejo al Día del Migrante Poblano y de Fuerza Migrante? Bueno, es apenas justo que los migrantes tengamos un día y este día es en Puebla, este 13 de agosto. Y el motivo es de Fuerza Migrante está avanzando en Estados Unidos con más de 46 organizaciones a nivel nacional para lograr ese poder económico y político que tanto necesitamos. Muchísimas gracias y además déjeme felicitarlo porque fue muy emotivo su mensaje, ya que trabaja no solamente para Piaxtla, para los mistecos, sino además para todo México. ... índice de gente migrante. Pero que por fortuna, muchos vienen, muchos van. Todos esperamos próximamente puedan visitar su lugar de hoy. Esta, esta es la presentación del panel conmigo de el CECIDE, la fe de un chingo. Amigos de Conexión Latina, estamos llegando al final de este bello programa en el Día del Migrante Poblano 2019. Y tenemos la entrevista en exclusiva del presidente municipal y su distinguida esposa, aquí de Piaxtla. Muchas gracias por la entrevista. ¿Qué tal le parece todo este evento? No, pues muchas gracias, Conexión Latina. La verdad estoy muy contento porque hoy nos acompañaron a cubrir este evento a todos nuestros migrantes, que es el motivo de esta celebración el día de hoy. Y pues estamos reunidos porque festejamos también a nuestra Santísima Virgen de la Asunción. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco bastante a todos mis migrantes que nos acompañaron a este evento que fue para todos ustedes. Muchas gracias. ¿Usted qué nos puede comentar acerca de este bellísimo día del migrante? Pues darle la bienvenida a todos nuestros paisanos que en estos momentos se encuentran con nosotros y que son muy afortunados de ya contar de una manera legal para ir y venir a nuestro país, que es México, y más aún para venir a nuestro pueblo, que es Piaxtla. Piaxtla los espera con los brazos abiertos, que Dios siempre los bendiga y que viva Nuestra Señora Santísima Virgen de la Asunción. Muchísimas gracias, paisanos. Amigos de Conexión Latina, para este cierre de feria aquí en el Día del Migrante Poblano 2019 tenemos la gran participación de un grupo musical muy famoso internacional Los Caletes de Linares, con algunos temas muy populares como Tres Tumbas, aquí no hay novedad y mucho más. Quédense. Amigos de Conexión Latina, seguimos aquí en este maravilloso baile. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de la feria de Piaxtla 2019. Adelante, cámaras. Adelante, cámaras.